hola cómo están partiditos de youtube y espero que lo encuentren súper bien y en este nuevo vídeo voy a traerles la noticia que viene siendo de omega legend que para las personas que no sabían omega legend estando unas recompensas ya que llegó a los 100 mil jugadores conectados 100 mil jugadores conectados dándole al juego y por eso a esta empresa y este juego los creadores del juego han decidido así que si te gusta mi contenido de omega legend y el que estoy haciendo pues espero que me apoyen para seguir haciendo vídeos y pues en un futuro no sé muy cercano subir gameplays así que pues la meta de este vídeo sería llegar a los 10 likes obviamente me voy a pedir mucho porque mi canal apenas está empezando la verdad y si llegamos a esa meta pues estaría subiendo vídeos así cada no 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 muy seguido de la verdad pero sí cada ratico y si veo que la gente lo siga apoyando bastante pues seguiré subiendo vídeos muy a menudo la misma me yo ¡Suscríbete!